Hola que tal, muy buenas a todas y a todos Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Silkred y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a comentar Os voy a contar como conseguir a Toxtricity Valiocolor en Pokémon Espada y Pokémon Escudo De forma totalmente gratis Y bueno, esta gratis es un poco entre comillas Y ahora os explico un poco el porqué Lo primero, este es un evento que sale desde una de las páginas de videojuegos de España Y ahora te estáis viendo la pantalla Pues aquí, como podéis ver, bueno, sale esta página que la vais a tener en la descripción Game.es barra Pokémon guión Toxtricity Y te dice, consigue a Toxtricity Valiocolor solo en game Introduce tu email antes del 19 de marzo Para recibir un código y conseguir a Toxtricity Valiocolor en Pokémon Espada o Pokémon Escudo Sigue las instrucciones para conseguir tu código Yo ya las he hecho más o menos, pero os quiero enseñar como tenéis que hacer un poco, pues vosotras y vosotros Le dais aquí a solicitar código Y aquí os piden que, o bien que creéis una cuenta Esta es mi cuenta con mi contraseña O bien que os deis de alta de usuario Donde tenéis que poner un correo electrónico y un teléfono móvil Yo voy a entrar en mi cuenta Pero bueno, si no tuvierais cuenta creada Lo que os están pidiendo es Pues que creéis una cuenta aquí Y aquí está un poco cuando yo decía entre comillas gratis Porque no lo estás dando gratis Estás dando tu email Tu email seguramente para que Game te mande promociones Y te mande ofertas de cuando salen nuevos lanzamientos Y juegos y demás Esto en principio nos tendría que molestar Pues bueno, no, si a ti no te importa recibir estas ofertas Y cuando te llegue la primera oferta Si no, pues bueno, te puedes dar de baja De estas solicitudes de correo, pues si no te interesa Sin vacilación le doy a entrar Entonces, pues si no tenéis la cuenta Ya, os da, digamos Hace el registro de la cuenta Tenéis que confirmar la cuenta con el correo y demás Y llegamos aquí donde ya con la cuenta logueada Te pide que introduzcas tu email Que aceptes el email de confirmación Y que en un plazo de 24 horas Se te enviará un mail con el código Y las indicaciones de descarga A mí ya me han llegado los mails Así que paso directamente a esta otra pestaña Vale, pues aquí ya tenemos un poco Los correos que me ha enviado Game Para que podáis ver, comprobar Un poco cómo va esto Después de haber hecho la confirmación del correo Entonces nos llega este correo ya propio De lo que sería el evento Exclusiva de Game Pokémon Acte con Toxtricity de variocolor Del 26 de febrero al 19 de marzo Solo para Pokémon España y escudo Entonces aquí te dicen que Eso, que estés atento Porque tenéis que darle clic aquí Y esperar en un plazo de 24-48 horas Este email me llegó como un 5 minutos después Y el otro email Este El que ya viene Con el código Me llegó Pues una hora más tarde Pone de 24-48 horas Yo creo que un poco por curarse en salud Porque no se sabe luego Cómo pueden estar los servidores Y todas esas cosas Entonces aquí tenemos ya el código Aquí ya tengo el código Y aquí además ya te dicen Los pasos que tienes que seguir O sea, esto ya es como súper fácil Pues ya estamos aquí en la Nintendo Switch Y ahora mismo pues como Bien rezaba un poco el correo Tenemos que abrir El menú Darle a regalo misterioso Y Aquí ya tenemos que introducir Recibir regalo misterioso Mediante código Y bueno, pues voy a poner mi código Te conecta a internet Y todas estas cosas que hace la Switch Vale, pues bueno Después de estos minutos musicales Se conecta a internet Pongo mi código Tal cual Por supuesto Una cosa que os tengo que comentar Estoy gastando este código No copiéis este código Ya va a estar usado Cuando yo suba el vídeo El código ya va a estar usado Vale Tenéis que pedir vuestro propio código Si os interesa Yo por aclararlo Porque igual alguien dice Ah, pues si con este código funciona Pues ya está Toxtricity variocolor Nos subimos el regalo Oye, bien chulo, eh Bien refacherito El Toxtricity variocolor Casi nada, eh Vale Pues nos dice que comprobamos Las cajas del PC Y por supuesto Lo que nos dice También aquí en las instrucciones Es que nos acordemos Después de guardar partida Muy importante Así que vamos a ver un poco Cómo ha salido este Toxtricity Está aquí Vamos a ver los datos Es un Toxtricity Con spray bucal Entrenador original El Rockstar Tiene la vida Punk Rock Potencia los movimientos de sonido Amplificador Onda tóxica Estruendo Y alto voltaje Naturaleza alocada Más ataque especial Menos defensa especial No sé si se vendrá con esta O habrá alguna otra Tal Viene con la cinta clásica Que le encantan los Pokémon Viene una Gloria Ball Y Lo que pasa con este Pokémon Es que a diferencia de Veis que Snorlax Al lado de la Ball Tiene esta X Que significa que es Gigamax Pues bueno Como podéis Habéis podido comprobar Este Toxtricity Es Shiny Pero no tiene esa cruz Al lado de la Ball Al lado entre el Labol Y el nombre Entonces Este Toxtricity No es Gigamax Pero Si os haces la ilusión O bueno Os viene muy bien Porque acabáis de empezar O por lo que sea Queréis tener este Toxtricity Al nivel 50 Vario color Pues bueno Que sepáis como lo podéis conseguir Nada más Hasta aquí este vídeo cortito Enseñándoos como conseguir Este Pokémon Que si os ha gustado mucho el vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Ya sabéis si queréis Que me podéis seguir en Twitch Que hago directo Prácticamente todos los días A partir de las 7 y media De la tarde Hora española Así que ahora sí Nada más De verdad Muchísimas gracias por ver el vídeo Y que nos veremos En próximos vídeos y directos Adiós Adiós